¿Qué es la definición de influencia? La definición de influencia es la persona que tiene la capacidad de generar cambio en las decisiones de los demás. Entonces, un influencer bien puede ser una persona que por el simple hecho de mostrar un producto pueda hacer que la compra de ese producto sea más propicia, o una persona que debido a su trabajo, debido a su expertise, debido a lo importante que sea dentro de su sector, puede potenciar también el recomendar o no otros productos. Esos serían en gran medida los dos grandes tipos de influencers. Pero luego hay un tercer grado, que son aquellas personas, aquellos conocidos, que realmente prueban determinados productos, son especializados en un sector, no son necesariamente conocidos, pero tienen una gran influencia en sus círculos más íntimos. Esos serían los tres grandes tipos de influencers. Digamos que es un tentáculo más del pulpo, que es la comunicación, tanto en redes como offline. El hecho de que nosotros podamos decir muchas cosas buenas de nuestra marca es importante, pero si además tenemos esa parte que gente que es prescriptora de nuestra marca, que habla de muchas marcas, pero especialmente habla de la nuestra bien, e incluso habla de los defectos de nuestra marca y la humaniza, creo que eso es indispensable. Sea un blogger o sea una persona que sencillamente tenga una comunidad offline, en su vida real, en la cual influya a otras personas. Creo que es indispensable, sí, y creo que debería potenciarse incluso más. A ver, un influencer va a existir tanto a internet como si no. Antes de internet ya existían los influencers. Lo que pasa es que los podían transmitir su influencia de cara a cara o mediante los medios que ahora llamamos tradicionales. Un bloguero tiene otra arma, que es un blog, y ese blog puede tener mucha audiencia, pero si a ese bloguero la audiencia no le presta atención, realmente lo que dice no genera cambio, el blog puede ser todo lo importante que quiera. Puedes tener una cuenta de Twitter con un millón de seguidores, que si la gente no te hace caso o te ignora, realmente la influencia es nula. Entonces, el blog es una herramienta más. Puede potenciar como puede poner en evidencia tus carencias. Por supuesto, si realmente estás pensando en afectar, en incidir en la mayor cantidad de gente posible, no debes limitarte exclusivamente al mundo online. El mundo offline también tiene sus influencers que no necesariamente están en redes sociales, y especialmente en los medios de comunicación hay gran cantidad de influencers que tienen muchísimo que decir y muchísimo que aportar a cualquier estrategia digital para potenciarla a través de la prensa escrita, de la radio o de la televisión. No, por supuesto que no. Es más, creo que en la combinación de ambos es donde realmente están los resultados buenos y se está demostrando en un montón de acciones que tienen trascendencia en el mundo offline, trasladadas al online y viceversa. Creo que el futuro, o incluso el presente, ya está encaminado a que los equipos sean completamente mixtos. Gente que es especializada en online y offline, pero completamente coordinados para que ambos mundos creen una simbiosis que favorece realmente a los objetivos que se consiguen. No, realmente esa gente ya existe desde hace años y creo que darle nombres, al final, cuanto más nombres creemos, más nos vamos a confundir. Al fin y al cabo, al fin lo que importa son las funciones y lo que sepa hacer cada uno. Y sí que se saque la faena hacia adelante. Da igual si eres del mundo offline, como si eres del mundo digital. Si puedes aportar algo, y aportar valor, y aportar conocimientos y resultados, eres bienvenido al equipo. El marketing digital es como una inyección de azúcar al marketing tradicional. Potencia el sabor, potencia la influencia, potencia el poder, y es indispensable en cualquier, hoy en día, es indispensable en cualquier estrategia que se lleve a cabo. No es un todo, ojo, no significa que el marketing digital sea la solución, sino que es un complemento ideal para lo que hacemos habitualmente. ¡Gracias! 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 Gracias.